Un hombre de 47 años que trabajaba como reponedor en el supermercado resultó muerto mientras era trasladado al hospital tras recibir una apuñalada en el tórax. Otras cuatro personas, entre ellas el futbolista español del Monza Pablo Marí, resultaron heridas en el ataque. El agresor, un hombre de 46 años con problemas mentales, se hizo con el cuchillo en un estante del mismo supermercado y comenzó a apuñalar a algunas personas. El futbolista español, defensa del equipo de fútbol del Monza, recibió una apuñalada en la espalda, se encuentra fuera de peligro y será operado hoy para reducir las lesiones musculares. El atacante fue detenido poco después por la policía y se encuentra bajo custodia en una sala de psiquiatría del hospital San Paolo, donde ya había sido ingresado hace unos días tras autolesionarse. Se le acusa de asesinato e intento de asesinato múltiple.